oración a santa catalina para dejar la soltería o bendita virgen y mártir santa catalina hija del rey de alejandría preciosamente adornada de virtudes y sabiduría tú que triunfaste sobre los más eruditos del imperio y los convenciste para que abrazaran la verdadera fe tú que con entereza fortaleza y tesor y por tu inmensa confianza en la ayuda divina saliste victoriosa en tantas adversidades con toda mi esperanza y humildad te suplico que eleves tu voz hasta el trono del altísimo que puedas hacer lo mejor en mi vida amorosa que logre unirme a una persona ya que aún no he conocido una persona a la que pueda amar y tener en mi camino tú que defiendes a las uniones amorosas que pudiste vencer lo más imposible cúbreme desde las alturas en donde estás al lado de jesús tu esposo y que por tu caritatividad logres conseguir para mí lo que estoy solicitando ayúdame a conseguir santa mía lo que desde mi afligida alma te pido unir mi vida a la persona que dios tiene destinada para mí para que seamos un solo corazón unidos por el amor en las penas y alegrías y juntos luchemos por nuestros anhelos y esperanzas dichosísima virgen catalina desde ese trono de gloria en que habitas cantando dulcemente las alabanzas del señor protege y auxilia a los que confiamos en tu poder y alcánzame el favor que solicito en esta plegaria si fuere conforme a la voluntad a la voluntad del altísimo amén